Se va a mandar el centro, en el centro, quien viene para cabecear, apareció Ortiz y la va a tener el Chupete, el Chupete viene para salvarla y ponerla para Ayobí, y Ayobí viene para el centro, le aplauden al Chupete, balón que filtra Gargano, y en el fondo, el arquero Leonel Moreira viene para tener la pelota. Hay que tener un tanque de oxígeno, el esfuerzo que hizo el Chupete, de veras, le aplaudió a la gente el esfuerzo, pero sí ya, qué diferencia hay. Lo que pasa Raúl es que esos esfuerzos el Chupete los batallaba también cuando jugaba, entonces ahora retirado, todavía peor. Muy difícil. Centro que viene al área, y allá para controlar el esférico, Irán Mier, y es que el Chupete era de cambios de ritmo en espacio corto, muy rápido, muy potente, no en espacio largo. Acá está Benígris, casi en el centro de la cancha, acompañando allá a Dorlan Pavón, que presionan dos, Elías Aguilar, sí, Raúl Isiordia. Pues yo le debí hacer un gol al Santos desde medio campo, junto con Ayobí, con una potencia y una velocidad. Ahora hay que recordar, Elio, que, bueno, prácticamente todos los hombres del Monterrey hoy titulares, a excepción del Chupete, pues traen 13 días de trabajo en la playa, en la arena, recién han terminado la pretemporada. Entonces en eso sí está mucho en desventaja, pero esta que nos mostró el Chupete, hombre, ponlo a entrenar 10 días en la cuestión, me parece que sería un hombre que te ayudaría bastante en el torneo. O sea, ¿quieres tenerlo? ¿Estás algo así como promoviendo que registren el Chupete? Oye, pues la verdad, después de lo que vemos, esa rapidez mental que la sigue teniendo. No, y esa no la va a perder nunca. Y esa no la va a perder de aquí a los 80, probablemente 70, pero... Va a jugar parado, pero con la calidad. Eso es cierto. Ahí está Ayobí, teniendo la pelota en saque de manos, y viene Pavón, que se mueve de derecha a izquierda, y así lo hace. Manda el centro, y se va a ir, y no logra tener Lando de Nigris, y la pelota va a ser para el arquero Leonel Moreira. Estamos enfrentando al actual campeón de Costa Rica, que en los últimos años, este equipo ha tenido un ascenso. Habló, habló del fútbol costarricense. Lo vamos a seguir viendo en esta ciudad. O sea, está en la Coca-Champion. Así es de que lo vamos a seguir viendo. Él lo está buscando al frente a Hendrik Ruiz, y viene acá otra vez para mandar la pelota de zurda. Es Walter Ayobí, la controla perfecto de pierna derecha, pareciendo Salazarra. Y después, viene con Randall a su Feifa. Ahí está Celso Ortiz, allá presionando, y la tiene Dorland Pavón. Le puede meter velocidad Pavón, ahí está hacia el centro. El colombiano viene acompañando la paredes extraordinaria del chupete. Espera que se la regresen antes, vienen para marcar fuera de lugar. Si las agruras el reflujo, la acidez se apoderan de ti, Ultromep. Ahí está Moreira, va a sacar rapidito, y tiene Hernández. Allá fuera de lugar, eh. Oye, el chupete rápido, ¿no? Sin comerse absolutamente nada de tiempo. Reacción inmediata, como lo decían. La rapidez mental extraordinaria. La pelota va al frente, buscando a Hendrik. Ahí está, otra vez fuera de lugar. De Ruiz, y la pelota la va a tener el gigante Alexander Domínguez. Ahí está Hernán Medford. Va a salir de Monterrey con Ortiz, y tiene en cortito también a Dorland Pavón, que le gusta tomar la iniciativa, y se la ponen para el Chema Basanta. Y ahora van con César Montes, y Montes viene para acompañar la pelota, pasando medio campo, hacia el frente. El movimiento viene para hacerlo Denígris, y Denígris viene a retrasar para Mierre. Y Mierre otra vez va a buscar a Montes, a Gargano, al Chema Basanta. Y así a cambiar la acción para Ortiz, y luego Gargano. Ahí le presiona Granados, la pelota viene para Pavón, pero va a sacarla Salazar, buscando al frente. A Ortiz viene Montes, quitándole esa acción a Hendrik. Y luego Granados viene para tener la pelota en el centro del campo. Y tiene que acompañarse con González. Apareciendo Leonardo González para tocar la pelota para Hernández, y este para Salazar. Ahí está Aldo Denígris, y Dorland Pavón presionando. Van hasta Moreira, y Moreira a despejar la pelota, que viene acá donde la gana finalmente José María Basanta, pero se va hacia afuera. Muy tranquila la gente en este inmueble, pasando un dominguito extraordinario. Ya se llenó el estadio. De calor, en esta ciudad de Monterrey. Saludamos a todo el país costarricense, a la Unión Americana, a toda la República Mexicana. Pelota que viene para despejar Walter Ayoví, buscando a Pavón. Y después, para despejar Cubero, la pelota la va a tener Carlitos Sánchez, Walter Gargano, ahí poniéndosela de Nígris. Y luego va a venir el Paraguay Ortiz, acompañando a César Montes. Y Montes viene avanzando hacia el frente, buscando al Chupete. El Chupete con Carlitos Sánchez. En aquel sector va a venir González para presionar. Y tiene que retrasar para Eranmier, que viene con parcela para el Chupete Suazo. El Chupete hace pantalla y se la pone a Pavón. La pelota para Ayoví en el área. Y está Ayoví. Le va a pegar a Ayoví, a Ayoví, a Ayoví, a Ayoví. La pelota viene para rebotar en Salazar. Parecía una acción para más. Y va a salir Herediano. No se frena. Parecía para más en esa acción Carlitos Martínez. ¿Qué le pasó a Ayoví? Me parece algo muy claro, Elio. Creo que en lugar de ocuparse de buscar el tiro, estuvo buscando Humberto Suazo. ¿Dónde estaba colocado para ponerle el pase? Y creo que es lo que finalmente termina siendo el pecado de Walter Ayoví, que pudo haber convertido en un disparo directo y buscar el segundo gol de esta noche. En cualquier momento se va a acabar este enfrentamiento. Golazo de Dorland Pavón. Primer tiempo. Se levanta la tribuna y aplaude. Nosotros. Con Monterrey ganando en el homenaje a Humberto El Chupete Suazo. Vamos a la pausa y volvemos. Estuvo buenísima la fiesta de anoche, ¿no? Y conocí a una chava hermosa que me encantó. Pero hoy se fue a la playa. ¡Vamos a buscarla! 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 Conclamato, el original, la mejor fiesta... En tres minutos entramos Sí señor, sí Sí señor, sí, sí, sí Si te llega el micro bien, sí, ¿verdad? Aquí está bien, ok, sale Buenas noches, buenas noches afición de Monterrey Cabezan, bienvenidos al Estadio Vancouver El día de hoy la gente de Puma trae para ustedes este medio tiempo Hoy Puma te va a mostrar el nuevo Chelsea por supuesto En la Casa de Rayados aquí en el Estadio Vancouver Es un gusto estar con ustedes y presentarles la nueva El nuevo Chelsea de Puma, Puma Piste Rayados Y por supuesto trae para ti este medio tiempo La gente de Puma está trayendo este medio tiempo Para que conoces el nuevo Chelsea El Puma, claro que sí, la gente de Puma Viste a Rayados y lo viste en el Estadio Vancouver El día de hoy, hoy con su apoyo gana la raya Y hoy tenemos invitados especiales por parte de la gente de Puma Porque tenemos tiro a gol ¿Qué va a pasar? Que los chavos van a estar tirando desde el nuevo Chelsea De Rayados hacia la portería El que meta gol se va a llevar el nuevo Chelsea Nuevo Chelsea de Rayados Tirando hacia la portería del lado oriente Así es que bueno, la gente de Puma Trae para ti este medio tiempo Puma Piste a Rayados Y trae el nuevo Chelsea Estamos separados Ahí están los aficionados Los aficionados van a poder tirar Hacia la portería del oriente El que meta gol Se va a llevar el nuevo Chelsea de Puma Rayados Así es que bueno, esta es una oportunidad muy importante Para que ya estrenes tu nuevo Chelsea Puma Piste a Rayados Y lo hace aquí en la casa En el estado de Vancouver Estamos separados Pues el primero ¿Listo hermano? Tiro a gol Tiras hacia el lado oriente Si cancha un gol se lleva hacia el lado Chelsea Chelsea nuevo de Rayados ¡Adelante hermano! ¡Venga! ¿Se va a llevar el nuevo Chelsea o no? ¡Y se lo lleva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y se! ¡Oh! ¡Oh! ¡A cano y monitor! ¡A cano y monitor! ¡Oh! ¡Muchas mis padres! ¡Puma! 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 ¡Pumas misias Rayados! ¡En el estadio Balbole! ¡Ahí tenemos a... ¡Afortunado por supuesto! ¡Ahí ya tenemos a... ¡Felicidades hermano! ¡Ya tienes... ¡Afortunado por supuesto! ¡Afortunado por supuesto! ¡Afortunado por supuesto! ¡Afortunado por supuesto! ¡Bumas mis padres! ¡Viva! ¡Afortunado por supuesto! y de rayados tranquilo pero estamos de regreso ahora estamos en el medio tiempo rayados es una cacha de arma es mejor que me voy a ir aquí en la tribuna porque yo les quiero presentar estamos en el medio tiempo bueno que se despida por lograr tranquilo, tranquilo, ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? venga, venga acostado venga, venga acostado ¿se lleva Margarse? ¿sí o no? ¿se hizo la raza? ¡ah! este lado te va a encontrar el que se llama la policía está listo, ¿quien es tu nuevo Margarse? ¡ah! vamos a ver si se llama Margarse cortesía de Puma Puma Piste a rayados sí, sí ya me he visto para navidad a lo mejor compadre ¿qué sigue? ¿te llamas hermano? ¿cómo te llamas? venga, venga usted es de la suerte ya viste como estaba tirando la raza ese gol se da el nuevo jersey rayados que viste la gente de Puma ¡ah! 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 vámonos compadre ¿cómo te llamas? Andrés, muy bien Andrés vienes por el nuevo jersey ¿sí o no? venga compadre, viste viste que todo el mundo trae la portería de este lado aguas, vas inclinado, ahí vas, ahí vas compadre te puedes llevar el nuevo jersey de Puma ¡ah! 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 y traes un clásico papá y hoy te vas a llevar otro clásico de Puma ¿sí o no? ¿te llamas? Milo, venga Milo ese jersey es tuyo Milo ese jersey es tuyo bueno, está bien, muy bien chale compadre mi compadre ya lo trae ¿eh? pero puedes ir por el segundo ¿verdad? venga, 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 venga ese gol, venga ese gol ¡ahí está! ¡sí! ¡cómo no! certificado del nuevo jersey de Puma pero la raza ¿quién falta? ¿quién falta? ¿quién ya notó? nadie aquellos ya órale, échale, échale compadre échale, venga la suerte una oportunidad más para que se lleven el nuevo jersey de Puma venga compadre ya te diste cuenta cómo es ya te diste, tranquilo toma tu tiempo va a tirar, va a tirar, va a tirar y lo hace sí señor muy bien ahí tenemos otro jersey compadre échale para que te lo lleves Puma Puma trae para ti este medio tiempo y trae para ti el nuevo jersey de rayados Puma viste rayados tiro buenas noches échale compadre, échale compadre ya viste, ya viste, tiraste muy clavado aguas, 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 aguas hay pa' navidad eh, buenas noches jajajaja compadre ya viste te resbalaste toma tu tiempo relájate ese jersey es tuyo ese jersey es tuyo anda, venga, venga, venga hace la faena sí señor jajajaja jajajajaja jajajajaja excelente hermano cuantos nos quedan hace un poquito venga, 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 venga venga, venga Puma viste rayados y ahí trae para ti el medio tiempo a cargo de Puma sí señor muy buena venga compadre la segunda siempre está buena quien se va a llevar ese jersey oficial de rayados que viste Puma claro la gente de Puma lo viste y también mi hermano lo voy a decir como no eso está fácil hermano eh está fácil, está tranquilo toma tu tiempo acomodate estamos listos viene ese tiro con la tranquilidad lo hace mi hermano compadre que falta el nuevo clásico de Puma eh ya tienes ese falta el nuevo clásico de Puma venga acomodese tiene su tiempo tiene su tiempo tranquilito tómalo con calma tíra que dice la gente de Puma que dice la gente de Puma uno más uno más échele compadre échele échele mi hermano este es el suyo tíra sí señor aquí nadie se va si no gana échele compadre échele mi hermano Puma viste a rayados uno más uno más uno más ay 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 se le va gracias a la gente de Puma ahí está el nuevo jersey ahí está el nuevo jersey ahí está el nuevo jersey hallado por la gente de Puma Puma viste a rayados y está en el estadio Vancouver gracias 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 robo gracias a todos los que participaron en Puma saludos ahí y Pablo me me no me llaman con ¡Ganamos, mi amor! ¡Ganamos! El tiempo es mucho más que un icono de tus marcas Es cada momento que compartas Es cada sonrisa que guardas Es esa llamada que cambió su vida AT&T ya está en tu smartphone Con la red más grande de todo norteamericano Llevamos 140 años uniendo gente Y porque es tiempo de algo mejor AT&T está en México Es más solo es el principio ¡Ganme! Estamos preparados siempre De la mano de los excepcionales En primeros médicos especiales Que brindan una rápida recuperación Para que nuestros pacientes puedan seguir Descubrando su vida ¡Ganme! Cristo, libertad, algo que se ayuda Grandes entrenamientos Grandes médicos Un gran hospital Silencio, por favor Estamos grabando y... Acción Hagámoslo bien Sigamos La regla del... Estoy grabando, señores Silencio Ahorita vamos a tomar unos segundos Para hablar de la madre esa De hagámoslo bien, güey ¿La otra? ¿La otra qué? Estoy grabando y... Acción Porque los regios somos buenos ciudadanos En la legalidad todos somos titulares Hacerlo bien Una camiseta para todos los días Corte, vámonos ¡Listo! ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está el pirulí César Arturo Ramos a punto de arrancar el tiempo restante de este homenaje, Humberto El Chupete Suazo. No hay cambios, pero sí hay cambios de uniforme, cambio de uniforme en el Monterrey. Cambios por el equipo de los rayados del Monterrey. Ahorita comentabas del tema de la playera, un poco más elegante, un azul marino que digamos que resalta un poco más. Oye, hablando del tema de jugadores, toda la banca se levantó a calentar excepto Rogelio Funes Mori. Y el Ponchito González, ahí lo vemos ya en la cancha con su número 14, número 14, Alfonso González, el Ponchito. Le tiran la pelota larga a Humberto El Chupete Suazo, se bota bien sobre la frontera de la cancha. Cambia de juego, ahí la tiene con calma Carlos Sánchez. Retrasa ligeramente la jugada para Irán Ricardo Mier, la deja pasar para Pavón, más atrás para Montes. Extiende el juego para el experimentado José María Basanta. La pide con autoridad el Ponchito. Extiende la banda de la izquierda, ahí se mueve bien Walter Ayoví. Elegante uniforme del conjunto Reggio Montano. Este será el segundo uniforme. En color azul marino la playera tiene la silueta de este nuevo estadio del Monterrey. Un gris metálico en los calzoncillos y repiten el azul de la camisa en las medias. Se bota bien el Chupete entre líneas. Aguanta bien la carga del adversario. Avanta Suazo, levanta la cabeza, no conecta bien con el Ponchito. Atento a las acciones estaba César Arturo Ramos. Falta a favor de la pandilla. Confirmando con Caro Prato que no la escuchamos hace instantes porque su micrófono parece que estaba cerrado. Pero sí hay un cambio, Prato. Sí, sí, sí. Ahorita que lo denotaba Aldo Faría. Sí, es correcto. Entra el Ponchito que por cierto recibió la instrucción del Turco Mohamed al final del tiempo pasado, del primer tiempo de este partido. Pero sí me llama la atención lo de Rogelio Funes Mori que se queda en la banca sin calentar. Pelota parada, le va a pegar a Llovi de pierna izquierda. Viaja la pelota. En el fondo la tiene sin problemas. Celso Ortiz, ¿me dices? Sí, salió el Célso el que sale. Es correcto. Vamos a la cancha con Diego Armando Medina. Sí, mientras están ahí ayudando un poquito a un jugador del Herediano que quedó golpeado después de la última jugada. Vamos a ver. Interesante observar al Ponchito González lo que le puede aportar a este equipo con vocación más ofensiva tal vez que lo que tiene el Paraguay Ortiz. Y el detalle de Rogelio Funes Mori, recordar que está prácticamente en el final de su rehabilitación después de la operación que sufrió después del término del torneo anterior en la rodilla izquierda. Entonces, bueno, Rogelio Funes Mori muy seguramente no estará para la jornada uno. Y es por eso que apenas poco a poco lo podremos ver ya en la cancha. Controla el Monterrey en sector defensivo. Se bota bien Gargano. Logra darse la media vuelta. Va para el Ponchito González. Avanza. González. Extiende la pelota para Yoví. De primera intención cuelga la pelota. Bastante largo. Hace piernas Dorlan Pavón. Viene con el centro de tres dedos. Se va por encima de la portería que defiende Moreira. No pasa nada en el marco del Herediano Raúl Coriciordia. Sí, fíjate que el Monterrey intenta tener un poco la salida controlada con Ponchito. Pero a la hora de llegar a las bandas yo veo al equipo Monterrey un poco inseguro. Técnicamente mal golpeada la pelota. Todos los balones que han querido meter al área no lo han logrado. Y creo que Monterrey tiene que mejorar en esa parte fundamental que son las bandas. Controla Cubero en medio campo. Hable para Granados. Avanzando el conjunto del Herediano. Por el sector de la izquierda. Salta de inmediato a la marca. Gargano. Llega para el doble apoyo Irán Ricardo Mier. Llega barriéndose de pierna derecha. Sigue jugándole el equipo de Hernán Medford. Medford que en una de sus primeras aventuras como director técnico. Le hizo la diablura en una Conca Champions al Monterrey. Cuando dirigía al Zapriza. Eliminó al Monterrey de Miguel Herrera en una tanda de penales dramática. En el antiguo estadio tecnológico. Desde aquel entonces yo pensé que Medford se iba a convertir en un mejor técnico. Es más. En poco tiempo nos imaginábamos que dirigiría en el fútbol mexicano. Por la buena carrera que hizo. No fue así. Roba la pelota. Avanza el chupete. La barrida salvadora en la zona de finalización. No pasa nada en el marco del herediano. La más clara que ha tenido el monstruo sudamericano. Diego Armando Medina. Sí, estuvo cerca. Y como lo observamos en la repetición. El pase de Dorland Pavón. No fue el mejor para el chileno. Que después le reclama. Le dice al frente. Un poquito más adelante. Le dice chupete. Bueno, no sé si realmente. Si se lo da ahí. Llegaría el chileno. Pero bueno, ya por lo menos Monterrey estuvo cerca. El chupete. Otra vez con alguna oportunidad. Y todos aquí en el estadio con la esperanza de poder ver anotar al 26 rayado. En otra de las travesuras de este hombre que vemos en la pantalla. Medford anotó el gol. Gol en el Aztecazo. Sí, es correcto. Aquel triunfo de Costa Rica contra México. Como exseleccionado nacional. Que es el Cori Sjordia. Raúl, ¿qué tanto... ¿Qué tanto pesó en la historia del fútbol mexicano ese partido de Costa Rica? Bueno, muchísimo porque eso le dio mucha... Pida a ese país, futbolísticamente hablando, ganarle a México en el Azteca. No cualquiera lo ha hecho en la historia de este estadio. De acuerdo. O sea, la selección mexicana, ahí es una barrera casi impasable. Y ese equipo de Costa Rica lo hizo. Carolina Prato, Monterrey y Mohamed ya establecen diálogo con el colombiano Jimmy Chara. Es correcto. Bueno, hace unos instantes el turco Mohamed hace la indicación para que entre el colombiano Jimmy Chara. Que por cierto, hay que verlo, cómo es la conexión con el resto de sus compañeros. Ahorita estamos viendo en la cancha cómo se ve un Dorlan Pabón con Chupete, Aldo de Nigris. Pero digamos que cuando en la temporada donde estuvo Jimmy Chara con el equipo del Monterrey no resaltó, no destacó tanto. Vamos a ver a qué nivel llega el colombiano y por quién hace el cambio ahorita el turco Mohamed. Insiste el herediano hasta que llega César Montes y elegantemente tira la pelota a la banda de la derecha. Tiene tiempo y tiene espacio Dorlan Pabón. Avanza el colombiano, se va metiendo al área, saca el tirosento, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol del Monterrey, llegó el ponchito en segundo poste, cerrando la pinza de pierna izquierda tras una enorme asistencia de Dorlan Pabón. Dos a cero, gana la pandilla Diego Armando Medina. Pero otra vez el colombiano Dorlan Pabón, el ocho del Monterrey que es el que marca la diferencia. Qué velocidad, qué manera de acarrear la pelota. Y otra vez con el sello de la casa de esto le hemos visto mucho al Monterrey, en especial la temporada anterior. Y ahora aparece Dorlan con un tiro centro rasante, de esas que son muy complicadas para los defensas. Y aparece el ponchito, se estrena como rayado, ya marca, termina festejando con el chupete. Y bueno, Monterrey está dos por cero arriba. Arriba dos a cero, Eliodoro Hinojosa. Y es la segunda. La segunda acción en este encuentro de gol, en donde Leonel Moreira al momento de meterle los brazos, pues no logra tener solidez. En el primer disparo de Dorlan Pabón en ese golazo también logró conectar la pelota, pero le faltó ser más sólido. Hoy nuevamente, sí entendemos que es un trayazo, pero en algunos disparos hemos visto arqueros que le meten la mano y la muñeca la endurecen como si trajeran cemento para que no pase la pelota. Aquí el mérito hay que darle a Ponchito González, que cuando está desbordando a toda velocidad Dorlan Pabón, él sigue haciendo una trayectoria y una diagonal para llegar justo en el segundo poste. Esto es lo importante de un jugador que es más ofensivo, seguramente a Celso no lo hubiéramos visto hacer esto, seguramente por la posición que guardaba, pero este muchacho la verdad que tiene el gol en la mano. Avanza Pabón, busca el centro, la barrida es bastante efectiva en el fondo, Quiroz enviando la tiro de esquina. Hoy Aldo, mientras se daba el festejo se hizo el cambio que ya mencionaba Caro, al entrar Jimmy Chara y se fue Aldo Denigris. Con el número 9 sale Aldo Denigris y entra con el 23 Jimmy Chara. Vendrá el tiro de esquina, le va a pegar Pabón, punto de la izquierda, el remate en primer poste, bien controlado en el fondo por Moreira. Obviamente pierde algo en la cuestión defensiva con la salida de Celso Ortiz, el paraguayo, pero gana mucho a la ofensiva con Ponchito González. Sí, ninguna duda, conocemos a Ponchito que tiene una capacidad técnica, una calidad, muchacho joven, mexicano, yo creo que hay que seguirle dando oportunidades. ¿Será Raúl que estos dos se van a pelear la titularidad? Yo creo que sí. Y a lo mejor va a depender del rival, ¿no? Y del rival y a lo mejor si vas de visita, si juegas de local, creo que Ponchito le puede dar una gran forma ofensiva al equipo. Hay que seguir al Ponchito González, campeón del Mundo Sub-17 en el Mundial del 2011 y estará representando a nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos. Uno de los tres olímpicos que tendrá Monterrey. El cachorro César Montes, el Ponchito manda de la izquierda, la deja pasar Basanta. Establece bien la pared Walter Ayobi, Terrey en medio campo, el cambio de juego, bastante malo de José María Basanta. Ya rescata el conjunto del Herediano, avanza Aguilar a toda velocidad. La toca para Ruiz, logra darse la media vuelta, no le queda de otra almota a Walter Gargano. Más que cometer la falta cerca del área rayada, bien silbada por el pirulí César Arturo Ramos. Una llegada a destiempo cuando Ruiz ya le había ganado la posición a Gargano. Y todo Monterrey va a defender menos el monstruo sudamericano Humberto Chupete Suazo. Ahí estamos viendo al Dida, Alexander Domínguez, 1'95 de estatura. Viaja la pelota, Domínguez. Impasable en las alturas, se puso de puntitas y ganó el balón Corisciordia. Para él, bajar ese centro fue como cambiar un foco de la casa, Raúl. Seguramente por arriba se convertirá en el arquero más dominante de la Liga MX. Hablando de dominante en las alturas, ahí estaba César Montes, impasable en el fútbol directo. Prácticamente anula el juego directo de los rivales. Es una de las cualidades que Mohamed le vio desde el principio a este muchacho. Y por eso se quedó con la titularidad por encima de extranjeros y mexicanos de más nombre. Echó a la banca Estefan Medina, a Miguel Herrera y Kiwa. Banqueó también a Irán Ricardo Mier, un histórico del club de fútbol Monterrey. Ese César Montes, por cierto, el sábado fue premiado con el balón de oro a la revelación del campeonato mexicano. Problemas en el mediocampo, César Arturo Ramos se lleva la mano al bolsillo y saca la tarjeta de amonestación para el número 22, Cubero, el mediocentro del conjunto herediano, el hombre que más toca el balón. Y justamente será el sacrificado en este cambio que manda Hernán Medford a la cancha, Carolina Prato. Es correcto, sale con el 22, José Cubero, y entra con el número 16, Jonathan Hansen. Bueno, uno de los jugadores claves. Y ahí viene Luis Ernesto Pérez, eh. Lucho Pérez. Es correcto. Se va a venir en cualquier momento para hacer una noche todavía más retro. Viene Luis Ernesto Pérez. Lástima que ya se fue de Nigris, si no hubiera sido otro elemento. Walter Ayobí también estuvo entre ellos, no lo habíamos mencionado. Sí. Hay tiro de esquina para el Monterrey. Le va a pegar Dorland Pavón en la punta de la izquierda. La curva quedará de frente para el arquero y los que defienden. Viaja la pelota, peina Basante. ¡Sánchez! El portero en el fondo se agiganta. Moreira le metió el brazo derecho al balazo que sacaba Carlos Sánchez. Nuevo tiro de esquina para Monterrey. Cobra rápidamente Dorland Pavón. El balón es rechazado de cabeza por parte del conjunto del Herediano. Prolonga muy bien Ruiz. Nadie puede bajarla. Llega justo a tiempo el Ponchito González. Establece la pared con su compañero. Avanza González. Saca el centro en primer poste. Bien rechazado por la defensa. Termina reventando el conjunto del Herediano. No quiere saber nada más del balón. Monterrey vuelve a recuperar con Jimmy Chará. Extiende la banda de la derecha. Se esfuerza Mier. Se bota bien Chupete. El festejado esta noche en el BBVA. Avanza Gargano. Filtra para Carlos Sánchez. Pisa la pelota. Va para el Chupete. Extiende de nueva cuenta para Carlos Sánchez. Viene con el tiro centro rechazado. Por parte de Granados desde el fondo. César Montes gana en las alturas. Vuelve a meterla al terreno del Herediano. Avanza Monterrey peligrosamente. Con Walter Ellovy. Retrasa para Dorland. ¡Pavor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que hace estallar la fiesta en la casa rayada! ¡A larga distancia! La prendió con violencia Dorland Pavón. Y la puso inalcanzable para el arquero Moreira. Ya son tres. En la frente del Herediano Raúl Corisciordia. Bueno y les comento rapidito de un cambio que hizo el turco Mohamed. Salió con el número 5 Walter Gargano. Y entró con el 27 como les había comentado Luis Ernesto Pérez. En las tres acciones la mano llega a la pelota pero le falta, digo, dureza, ¿no? Es un trabajo también que hacen los arqueros. Hemos visto en otros porteros disparos potentes y la mano no se les dobla porque tienen una fortaleza impresionante que la pelota rebota. Entonces Moreira pues ha sido partícipe en los tres goles. Hay que ponerse guantes de varilla, Moreira. Los guantes de varilla son bastante efectivos para que no se doblen los dedos. Hasta los arqueros amateurs ya traen guantes con varilla, Corisciordia. ¿En serio? Para que no se doblen los deditos. ¿Son reglamentarios ya? Yo creo que sí. No sabía. Son tan reglamentarios como los tacos que te afilabas en los ochentas para hacerle daño al contrario, Raúl. Avanzando el Monterrey la tiene Chará frente al marco de Moreira. La tiene Chupete. Tiene espacio. Avanza a su aso. Toca la pelota en cortito. Carlos Sánchez pasa a Walter. Yo vi el disparo que se estrella en la red por afuera. Y ahí está el Chupete pidiéndole. Es que una flotadita para que de cabeza nada más la meta. Está ya viendo que el arquero, aunque meta las manos, la pelota se va al fondo. Déjame decirte, Leodoro, que no es tan fácil. No es tan fácil, lamentablemente, como lo dices. Bueno, es que Ayobi tiene esa virtud también, ¿eh? Para cucharearla y ponerla ahí, hombre. Se vio mal, Walter. Es que ya vio. Tenía Chupete solo. Debe haberse la pasada. Pero también tenía la opción de disparar. Sí, es como... Pero hay que dársela al homenajeado, ¿no? Y más cuando vas 3 a 0. Son 62 minutos. Gracias a todos por seguir esta transmisión a través de Multimedios Televisión. Es el homenaje al más grande, Humberto el Chupete Suazo. Ustedes habrán notado en casa, y la gente que también está en el estadio, que se hicieron algunos cambios en el uniforme del Monterrey. La leyenda, hagámoslo bien, está en el pecho de la nueva playera rayada. Cuando avanza Jimmy Chara, toda velocidad. Puntea la pelota. Queda el balón bastante corto para el Chupete Suazo. Rebote que favorece para la pandilla con Luis Ernesto Pérez. Filtra el balón. Muy larga para el viejo Chupete. Tal vez alcanzable para el Chupete de antes. Sí, sí, eso eran balones a modo para Chupete cuando estaba activo, pero ya no alcanzaba bien. Les contaba de la leyenda, hagámoslo bien, que porta el Monterrey con mucho orgullo en el pecho. Esta es una iniciativa ciudadana en pro de que hagamos las cosas de la manera correcta. Y obviamente, esto no solamente se trata en la sociedad, en la vida, también en la cancha. Y esto compromete a los jugadores del Monterrey a hacer las cosas bien. Avanza Chupete, filtra la pelota, le rebote en la espinilla Dorland. Logra habilitar con un poco de suerte a Jimmy Chara. El linderos del área del Herediano se apoya con Luis Ernesto Pérez. Flota la pelota, avanza Pavón. Tira Caño, se duerme el Chupete y ya la tiene en el fondo Moreira. Esta leyenda de hagámoslo bien compromete al Monterrey, Raúl, porque... Porque te invita a ganar de la manera correcta. A ganar sin trampa, a ganar sin atajos. Y también para la vida diaria, para todo el ciudadano. Tener el respeto a las damas, a los ancianos, a los niños. En fin, respetarnos todos en la vida y en la calle. Y aplica para todo, ¿no? Ya lo decías, en tu andar, en tu caminar, el conceder. Si vas en el camión, si vas en el metro, si vas manejando. El tener cortesía que hoy se ha perdido por mucho. Avanza Carlos Sánchez, toca la pelota para el Chupete Suazo. Avanza el monstruo sudamericano, extiende para Dorland Pavón. Devuelve la pared desde el fondo, revienta la defensiva del Herediano. Saque de Bándalo, va a ejecutar Dorland Pavón. Empieza a rotar la pelota en sector defensivo con mucha calma. Hasta que llega César Montes. Adelantan las líneas, va para Walter Ayovic. Se apoyan con el Chupete. ¡Bandera levantada! Ni en su fiesta le perdonan la posición. Adelantada el Chupete. No tuvo piedad este hombre. Le levantó la bandera y sorprendió al chileno en posición adelantada. Se va, ya se va Aldo. ¿Se va el Chupete? Es correcto. Y va a entrar un jovencito con el número 297, Domínguez. Y recibe la ovación Humberto el Chupete Suazo. Vamos a mostrar al Chupete. Ahí está dirigiéndose al centro de la cancha. Todos sus compañeros se acercan para felicitarlo, para saludarlo. Y tenemos aquí en el estadio prácticamente 50.000 hinchas del Monterrey que se rinden ante el más grande de todos los tiempos. Ahí está. Se va el monstruo sudamericano. Se va el Chupete entre el cántico y los aplausos de la afición. Cinco veces campeón de todo. Tres conca-champions y dos ligas. El máximo goleador en la historia del club de fútbol Monterrey. Entre algunas lágrimas. Lágrimas que son más valiosas viniendo de un hombre que siempre se caracterizó por ser bastante frío. De recuerdo, se lleva el balón de esta despedida Humberto el Chupete Suazo. Ahí está el Chupete que a los seis años arrancó en el Santiago Paperchase Club. Después fue a la Universidad Católica. En el 2000 pasó al Nublense. Enseguida al Santiago Unido. Al San Antonio Unido. Después al San Luis de Quillota. Ahí donde marcó 43 goles. Y brilló en esa tercera división para pasar después al Audax Italiano. Enseguida en el 2006 ficha por el Colo Colo a petición de Borgi. Y de ahí, en su paso goleador, ha venido a Rayados del Monterrey donde se despide. En pantalla una de las últimas pinturas del Chupete. Se pase cuchareado para Carlos Sánchez. Que no contó porque lo agarraron en posición adelantada. Y con todo respeto para las grandes leyendas del fútbol regiomontano. Para los Barbadillos, para los Tomás Boy, para Guarací Barbosa, para Bahía, para Guille Franco, para el Diablo Núñez, Walter Gaitán, Lucas Lobos, etc. Para mí el hombre que hoy se despide es el máximo ídolo en la historia del fútbol regiomontano. Es el que logró combinar el éxito individual y colectivo con la clase. Vimos grandes jugadores, tal vez mejores que Chupete en la cancha. Pero no pudieron trasladarlo en éxitos para la institución como sí lo logró el Chupete. Hoy se despide uno de los más grandes en la historia del fútbol regiomontano. Y uno de los más grandes extranjeros en haber llegado al fútbol mexicano. Es el motivo por el cual estamos reunidos esta noche aquí en el Estadio del Monterrey. Saque de meta para la pandilla en el marco de Alexander Domínguez. Vamos con Carlos Martínez. Mucha calma de este lado con Alexander y que obviamente le acaban de dar este disparo. De lo que decían en su momento está muy claro que por arriba va a ir muy bien. Pero hay un dicho que cuando un portero es muy alto hay que tirarla abajo. Hay que ver de qué manera reacciona este portero cuando le tienen por abajo. Avanza la pandilla, filtra en la pelota, muy corta para Carlos Sánchez, muy larga para Jimmy Chará. Revienta desde el fondo el herediano. Vuelve a recuperar Monterrey con Luis Ernesto Pérez en el círculo central. Avanza a ritmo semilento el Monterrey. ¿Me pueden repetir el nombre del 296, por favor? 297, Aldo. 297. Domínguez. Domínguez. Y de hecho cuando le hablan a la banca... Porque en medio de la despedida del chupete perdimos al muchacho Domínguez que es el número 297. Pero tienes que ver cómo le habla el turco. Coloca su mano a la altura de su cintura para destacar que es un chamaquito. ¿A quién le hablamos? Y ponen la mano a un lado así de su cintura. Es tan chamaco que ni siquiera lo pusieron en el roster. Es correcto. Al número 297, Domínguez. Se llama Misael. Se llama Misael. Es un joven de apenas 17 años. Hizo la pretemporada con el equipo y ha brillado. Hizo la verdad un muy buen partido ante los Pumas. De lo que más destacó allá en los Estados Unidos. Y bueno, le está dando la confianza el turco Mohamed a este muchacho que lo vamos a ver ahorita. Tiene un dribbling y un cambio de velocidad bastante interesante. La tiene Hernández. Juega para González. Frente a la banca del turco Mohamed. El mejor director técnico de la Liga MX en el último año futbolístico. González va con el trazo largo. Avanza el herediano con cierta peligrosidad. Viene el centro. El remate que no llega. Se pasa la pelota y la tiene el chiquito Domínguez. Avanza Domínguez y su 1.60 de estatura. Unos cincuenta y tantos Domínguez. La tiene Luis Ernesto Pérez. Va para Domínguez. El número 297 que me hace recordar el antiguo número de César Montes. El 286. Por un momento pensé que César Montes se iba a quedar con el 286. Cuestión de cábala. Si a mí me fue bien con un número yo no me lo quitaría. Cuestión de cábala. Superstición. Hoy va con el número 3 César Montes. Yo lo veo de frente y todavía me lo imagino con el número 286. C por ejemplo por estadísticas. Hoy en día los números ya no juegan. Antes se jugaba. Nunca han jugado creo. No, sí. Es pura superstición. No, no, no. Antes se jugaba. ¿A qué te refieres? Por ejemplo tú no le podías dar a cualquiera el número 10. Ah, es cierto. O sea estás diciendo que hoy se lo dan a cualquiera. Sí. Eso es lo que estás diciendo. Hoy se lo dan a cualquiera. El 8 ya sabía que era. Es cierto eso. Es verdad eso. Bueno, mientras tanto. Regular. En lo que ustedes discuten ahí que si se queda con el 286. Yo les comento que el herediano hizo un cambio. Sale con el número 3 William Quirós. Y entró con el número 29 Esteban Ramírez. Bueno y también hay otra cosa. Aquí en México no le hemos dado tanto significado al tema de los números. Por ejemplo en Sudamérica. Hasta te dicen de qué juegas. Él juega de 5. Él juega de 3. Él juega de 7. En eso sí enfatizan mucho. Pero sí se le da. Claro. Él juega. Él es un 10. Claro. Es un 8. Es un 5. Claro. Por ejemplo el número 9 sigue jugando. Bueno. El número 9 es para quién. Pues este es un 297. Avanza. Probando. Probando. El Monterrey. La llevador Rampabón se va metiendo por el centro de la cancha. Despeja con mucha calma. Fíjate Aldo. Antes le dabas el número 11 al jugador. Y sabes que era el poder izquierdo. Y el jugador. Este era azul. Ese era el rato. Y el jugador. Seis. Siete. Ocho. Nueve. La lleva César Montes. Levanta la cabeza como mariscal. Cubre el cuerpo César Montes. Se apoya bien con Luis Ernesto Pérez. Toca para Carlos Sánchez. Otra vez Lucho Pérez. Otra leyenda del club de fútbol Monterrey. Luis Pérez. Cuando se despida Luis Pérez. También habrá que hacerle fiesta. Uno más. El del 2003. O sea Lucho Pérez. Raúl. Ha estado prácticamente en todos los campeonatos del Monterrey. Menos el del 86. De ese tamaño. Ese legado de Lucho Pérez. Que prácticamente llegó este último año. El club de fútbol Monterrey. Más como una cuestión de. De respeto. Hacia la carrera de este gran futbolista. La tiene Jimmy Chara. Pasa cerca la bala del marco del herediano. Jimmy Chara se armó una buena jugada. Controló orientadamente de pierna derecha. Trató de definir de pierna izquierda tomando a contrapié al arquero Moreira. No pasó nada en el marco del herediano Diego Armando Medina. Muy interesante el movimiento que hizo Jimmy Chara. También la asistencia. Y bueno apareciendo otro de los colombianos del Monterrey. Que buscará minutos. Que estará peleando la titularidad. Con la gente de ofensiva de la pandilla. Oye por cierto lo de Luis Ernesto. Para ser todavía más grande la carrera con el Monterrey. Ha estado prácticamente en todos los subcampeonatos también. A excepción de aquel de 1993 ante el Atlante. La tiene Lucho Pérez. Círculo de la cancha. Prolongo en cortito para Irán Ricardo Mier. Medallista de oro olímpico en Londres 2012. Irán pierde la marca. Tiene que llegar Luis Ernesto Pérez. Barriéndose con las rodillas de frente. El pirulí acciona su silbato. Hay falta a favor del conjunto costarricense. Cuando se viene una nueva cascada de cambios. Carolina Prato. Es correcto. Se va a ir del herediano con el número 7. Yendrik Ruiz. Y va a entrar con el número 8. Josué Martínez. Y se vienen un par de jovencitos también por el equipo del Monterrey. 295. El joven Parra. Y con el número 24. Rivera. Se va a ir Dorland Pavón. Con el número 8. Y dame un segundito nada más para decirte quién más sale por el equipo de los rayos. Se va a ir Pavón. Está con dos goles. Entra Santiago Rivera número 24. Este es puntero. Y se va a Yoví con el número 20. Y va a entrar Parra que también lo vimos contra Pumas. Llegó Armando Medina. Sí, interesante. Los muchachos que poco a poco empieza a salir otra camada de jóvenes del Monterrey. Desde aquella en su momento de Severo Mesa, Zavala, Irán Mier. Después alguna otra con el Tecatito. Con el César de la Peña que está de regreso. Con Marvin Piñón. Bueno, pues hoy es una nueva camada de muchachos, de jóvenes que han hecho la pretemporada con el primer equipo. Que están teniendo la oportunidad con el Turco Mohamed. Y que poco a poco podrán ganarse, pues, algunos minutos. Aparecer, por ejemplo, en la Conca Champions, donde seguramente podrán tener más actuación. Ahí la tiene bien Santiago Rivera. Protege la pelota ante la fuerte marca del herediano. El pirulí César Arturo Ramos estaba cerca y acciona su silbato. Ultromet. El alivio eficaz contra la gastritis. Oye, Aldo. Hay que estar al pendiente cuando termine el partido. Invitamos a todos que se queden porque parece que la directiva del Monterrey tiene una sorpresa. Al finalizar este encuentro, para Humberto, el chupete suazo. Avanza el herediano. Quiere hacer el gol de la honra. La van llevando por el costado de la derecha. Monterrey va defendiendo en transición. Va vigilando Parra. Es fuerte la marca de Parra. Llega también el chaparrito Domínguez para realizar el doble equipo. Bastante efectivo. Vuela la pelota en las alturas. La tiene sin problema Alexander Domínguez. El Dida Domínguez le apodan el de Ecuador a este futbolista por su parecido con Dida, el legendario arquero de la selección brasileña. Que hasta hace un año todavía estaba activo. Era el portero suplente del Internacional de Porto Alegre que jugó contra Tigres en la semifinal de la Copa Libertadores de América. Demasiada imprecisión en todas las pelotas que toma o no termina o termina resbalándose. Pero no lo veo del todo completo. Y menos acoplado al resto de los jugadores. Se te hace un jugador acelerado, Cora. De más acelerado. Taimi no, Taimi. Taimi. El Monterrey rompe la pelota en sector defensivo. Vuelve a recuperar el conjunto del Herediano Va peligrosamente hacia el marco de Domínguez Trataron de engañar a César Arturo Ramos Y creo que sí lo engañaron a César Arturo Ramos Vamos a ver la jugada, vamos a esperar la repetición Si es o no es falta en linderos del área del Monterrey Pues no, no Pero bueno, hay que decirle a César Ramos que el homenajeado es el Chupete, no el Herediano Al Chupete tendría que haberle regalado una faltita en linderos del área O un tiro penal No, no pitan el fuera de lugar Pero no, parece que el Herediano es el festejado para el pirulí César Arturo Ramos Y ya les regaló una falta con potencial para hacer el primer gol del partido para los ticos Sí, Alexander Domínguez manda cinco hombres en la barrera Y por abajo, ¿no? Que es donde todos tenemos cierta duda, ¿no? Cinco hombres más Carlos Sánchez que no se decide si entrarle o no entrarle a los francazos Ahí está cerca solamente también Jimmy Chará sobre Manchón Penal Y tres del Herediano en la barrera para estorbar Más tres del Herediano Le va a pegar Randal Asofeifa con el número 12 Randal Asofeifa, el único posible tirador Como ya salió Chupete, ahora sí todo Monterrey defiende como le gusta al turco Mohamed Asofeifa se prepara, toma poca distancia Alexander Domínguez da indicaciones desde el fondo Da la indicación el pirulí Asofeifa Estrella su tiro en la barrera Penal, penal, penal Marca penalti a favor del Herediano César Arturo Ramos Alguien le metió el antebrazo en la barrera Para evitar que el tiro de Asofeifa llegara al marco de Alexander Eldida Domínguez ¿No puede entrar el Chupete a tirarlo? Hay que decir que Alexander Domínguez es especialista ¿Ah, sí? Vamos a ver la repetición, el tiro de Asofeifa Y... Extraño Si hay un movimiento de César Montes con el antebrazo Tal vez para cuidarse la cara Creo que se la marcan Entonces no veo mano Le hizo la indicación al chamaco Montes Sí, yo también veo que César Montes es el que salta con el antebrazo Le va a pegar Randal Asofeifa Alexander Domínguez está para atajar ¡Asofeifa! ¡Gol! Que descuenta el marcador en este homenaje al Chupete Suazo Randal Asofeifa Desde los once pasos Con la elegancia que le caracteriza Engañó totalmente Aldida Alexander Domínguez 3 a 1 Se acerca el herediano Carlos Martínez Totalmente engañado en este caso Alexander Domínguez Se lanza a su izquierda El disparo totalmente al lado contrario Al lado derecho Y de esta manera el herediano pone el primer gol En esta noche para ellos Cambio del conjunto del Monterrey Es correcto Se va con el número 13 Carlitos Sánchez Se ingresa con el 18 César de la Peña También se va con el 21 Irán Ricardo Mier Y va a ingresar con el número 6 Efraín Juárez Lo bueno es que el Cori Ciurda nos dijo Que Alexander Domínguez era especialista En los penales Yo lo sé Yo lo sé Bueno hay que darle más Ojalá Ojalá y no haya penaltis Lo que pasa es que Raúl Raúl Perdón Pero En el YouTube para todos En el YouTube Alexander Domínguez para todos Avanza el Monterrey La tiene Jimmy Chará Se va metiendo el Chorri de la Peña Avanza César de la Peña Filtra la pelota Buscando a Santiago Rivera Despeja desde el fondo el Herediano Viene el Cachorro Montes Para despejar de pierna derecha Vuelve a recuperar el cuadro Costa Ricense La tiene desde el fondo González Se apoya en cortito para Granados Abre la pelota al costado de la derecha Avanza Salazar Pica la pelota Bien peinada Se viene el Herediano A toda velocidad Buena cobertura del muchacho Parra La tira por un costado Un souvenir para la tribuna Del BBVA Se acaba el partido Se está acabando la fiesta de Humberto El Chupete Suazo Con este resultado cómodo Del Monterrey 3 a 1 Sobre el Herediano de Costa Rica El Herediano será rival de Tigres En la próxima Conca Champions Dos contra dos Avanza la pandilla Viene Jimmy Chará A toda velocidad Quiere provocar Quiere provocar la falta Aguanta bien la carga por la espalda Realiza bien el apoyo Viene el centro En segundo poste El remate del ponchito Se va muy pero muy desviado Del marco de Moreira Diego Armando Medina Fíjate de todos los jóvenes Aldo que hoy ya podemos ver En este momento en la cancha El que más experiencia tiene Es el número 24 Santiago Rivera Que le han dado ya En varios torneos oportunidad Incluso en algunos partidos De titular El Turco Mohamed El torneo anterior Cuando tenía algunas bajas ¿No? Es momento de que Santiago Demuestre el por qué Le están teniendo Esa confianza Esa oportunidad De estar en la cancha Marcar algunos goles Como si lo hizo En muchas oportunidades Cuando jugaba en la sub-17 En la sub-20 Avanza Domínguez A toda velocidad Extiende la pelota Para Charay Linderos del área Bailota el colombiano Le mete sabor a la jugada Cubre la pelota De manera inteligente Encuentra el apoyo Con César de la Peña El chorri Que está de regreso A su casa Los rayados del Monterrey César de la Peña Tiene muchas ganas De consolidarse con Monterrey Después de aventarse Una gira Bastante interesante Por varios equipos De la liga de ascenso Está de regreso El chorri En el equipo Que lo vio crecer Los rayados del Monterrey Domínguez Elegantemente Pica la pelota Avanza Parra Viene con el centro Desviado En la zona de finalización Ahí tiro de esquina Para el Monterrey Cuando un jugador Dele de Diano Se duele fuertemente A la distancia Creo que del rostro Diego Armando Si es que le da directo El balonazo Ahí en el centro Que buscaba Parra Ya se está levantando Ya está listo Para regresar Este Luis Hernández Luis Omar Hernández Y bueno Ya el Monterrey A cobrar En esta oportunidad Más en tiro de esquina Tiro de esquina Punta de la izquierda La curva Hacia adentro Viene el remate Pasa la pelota Solamente cerca Del poste Izquierdo De Moreira Por lo que entiendo De sus comentarios Raúl ¿Crees que Moreira Ha colaborado En la mayoría De los goles Del Monterrey? ¿Los dos de Dorland? Sí O sea Si el arquero llega Esperas que tenga La reacción correcta Hay que asegurar Monterrey adueñándose De la pelota Monopolizando el esférico En estos últimos minutos Del partido La juegan atrás Con el arquero Alexander Domínguez Titular en la selección De Ecuador Viene con un cambio De juego bastante lindo Para el Ponchito González Que peina No se entiende Con Efraín Juárez Ganaba el conjunto Del herediano Ante la presencia Del mejor técnico De la Liga MX Antonio Mohamed No lo decimos nosotros Lo dice la entrega Del Balón de Oro Que fue ayer En Los Ángeles, California Avanza peligrosamente El herediano Viene el disparo Recuesta Con mucha suavidad Alexander Domínguez Para quedarse Con el esférico Carlos Martínez No es por estar De críticos Pero bueno Ya le cayó La primera prueba Abajo Recuesta muy bien Alexander Domínguez Y prácticamente Lo hace en dos tiempos Porque no se queda Con el balón La primera Pero de inmediato Mata el balón Y le queda cerca Para controlarlo Con ambas manos César Montes En cortito Para Lucho Pérez Atrás Para el Chema Basanta Avanzando Monterrey Con el Chorri De la Peña Abre la pelota Para el joven Parra Trataba de apoyarse Con el chaparrito Domínguez Antes Interactó con el balón Un defensivo Del herediano Saque de banda Lo va a ejecutar Parra Funes Mori Funes Mori O será El portero El Mochis ¿No? Tal vez lo estás confundiendo Con un recogebalones Cora No, si hay un día Pero el chaparrito No es de la altura De Funes Mori Si, si hay uno Tienes razón el Cora Te digo ahorita Es que según El registro Que nos dieron ¡Avanza el herediano! Cerca la pelota Del marco Del Dida Domínguez Carlitos Martínez Disparo por parte De José Martínez A la izquierda Del Dida Domínguez Y muy cerca Pasa este disparo Nada más con los ojos Domínguez termina Observando el balón Como se escurra A un costado de su poste Ya con mucha calma Van a tratar de matar Los últimos dos minutos De tiempo regular Y a la espera De cuánto Va a compensar El árbitro central Herediano presiona La salida del Monterrey Domínguez tiene que tirar La larga En medio campo La tiene bien El Chorri de la Peña Apoya correctamente De pierna izquierda Para Parra Le mete calma El muchacho Parra Va para de la Peña Más atrás Para el cachorro César Montes La revelación Del último año Futbolístico En la Liga MX Va para Jimmy Chará Avanza Chará Pica la pelota Buscando conexión Con su compañero Antes una falta Que bien marca El pirulí César Arturo Ramos Se viene una jugada Ni Parra Ni Parra con el 295 Ni Rivera con el 24 Y por eso tampoco Vemos Quién es el jovencito Que está ahí Calentando en la banca Atención que le va a pegar Le va a pegar el ponchito Solo es que se le doblen los dedos Solo es que se le doblen los dedos Lo que le ocurre Más allá de los dedos Es la presión En la muñeca O sea Le dobla la mano Por completo Entonces Es una cuestión De vendaje Probablemente Que le pueda ayudar Un poco O de lo que decían Las varillas La varilla Memochoa usa varillas Por ejemplo Talavera usa varillas Está legal utilizarlas Pero son para los dedos Son para los dedos Cuando tú vas al gimnasio Vas al gimnasio Agarras unas mancuernillas Y empiezas a hacer fuerza En las muñecas No, sí, sí Pero hay un vendaje Que Hay un vendaje Que te apoya No, los guantes Tienen varillas Hay varillas en los guantes Sí, claro No, no, no Son guantes No, Raúl Son guantes con varillas Van incrustadas en los dedos Tú como portero Puedes elegir Si en los ochentas Hubieran existido Los guantes con varillas Hubieras metido La mitad de los goles Que metiste Avance el Monterrey Viene el Chorri de la Peña Con el cambio de juego Bastante corto Despeja la defensa Vuelve a recuperar César de la Peña Avance el Chorri Pierde el segundo duelo La tiene el Ponchito González Cambia de juego Buscando Efraín Juárez Sin problemas Viene la intercepción Del conjunto El herediano Avanza González A toda velocidad Llega Juárez A la marca Viene con el cambio de juego A la punta de la derecha El herediano Quiere acortar la desventaja En cortito siguen jugando Tienen a Granados No se apoyan con Granados Se duermen los futbolistas Del equipo costarricense En este momento Acción a su silbato César Arturo Ramos Entre aplausos Y buen fútbol Y seguimos Por eso te queremos ver luchar Teniendo un gran respeto a los rivales Que sepan que salimos a ganar Monterrey 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 Es un canto de alegría que nace en el corazón Por eso arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Y aquí para ustedes Los mejores 26 goles De nuestro ídolo Alberto Suazo Gracias Por eso nos sentimos Como el productor De la derecha En el Monterrey Por eso te amo Y aquí para el Chupete El gol es del chileno Para el chileno Gran maniobra Gol Gol El Chupete Suazo La segunda Gol Gol El Chupete El Chupete El Chupete El Chupete El Chupete Gol El Chupete Gol Atención Atención El primer gol Venga En el Chupete Tira Gol Gol El Chupete Gol El Chupete Centro Atención El valor rechazado El rebote lo tiene El Chupete Gol 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 Y pierde por lesión A un delantero Mete a otro central El tiro Gol 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 El Chupete Gol 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 El Chupete Gol 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 La última, acá viene Chupete Chupete lo puede hacer, lo puede hacer, el gol de la final ¡El gol de la final! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chupete, gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chupete, Chupete deja la marca de uno! ¡Gol! ¡Golazo del Chupete! ¡Golazo del Chupete! ¡Gol! 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 El jugador mexicano le jugaba en la selección para el cineño superiño ¡Golazo del final! ¡Golazo! ¡Golazo suazo continúa! ¡Media luna sigue avanzando suazo! ¡Gol! 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 ¡Qué guapo! ¡Va de guapo! ¡Qué gol de chupete! ¡Qué bárbaro! En este momento, la directiva del Club de Fútbol Monterrey, a nombre de todos los rayados, entregan una escultura de alto relieve en la que se destacan elementos como la nueva casa rayada, nuestro escudo y una estampa que por más de un centenar de veces los rayados pudimos atestiguar. Cada vez que Humberto el chupete suazo hacía un gol, lo celebraba con el inolvidable festejo del ídolo chileno. Todo esto al pie del cerro de la silla. ¡Gracias chupete! ¡Siempre suazo! Ahora, vamos a invitar a su familia y a Humberto para que hagan una Vuelta Olímpica para que nuestra afición pueda despedirlo como se merece. ¡Gracias! 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 Debemos defender nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución Hacern de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver luchar Teniendo un gran respeto a los rivales Que se escuche fuerte el aplauso, rayados de pie, agradeciendo al ídolo Todo lo que hizo por este nuestro club, gracias Suazo Por azul y tan de divadera de ilusión Monterrey, Monterrey Es un canto de alegría que nace en el corazón Por eso arriba el Monterrey, arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Música Date bajo nuestra camiseta Corazones de muy buena ley Por eso nos sentimos orgullosos De pertenecer al Monterrey Por eso te apoyamos y seguimos Por eso te queremos de luchar Teniendo un gran respeto a los rivales Que sepan que salimos a ganar Monterrey, Monterrey Con lo azul y tan de divadera de ilusión Monterrey, Monterrey Es un canto de alegría que nace en el corazón Por eso arriba el Monterrey Por eso arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Monterrey, Monterrey Color azul y tan de divadera de ilusión Monterrey, Monterrey Es un canto de alegría que nace en el corazón Por eso arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Arriba el Monterrey Monterrey Y aquí está nuestro gran Nuestro gran Humberto Suazo Dando la vuelta olímpica Como la cinco que dio Con los rayados de Monterrey ¡Gracias! ¡Gracias! 121 goles ¡Gracias! 121 goles 121 goles 132 goles y ahorita que termine en un momento más que termine de dar la vuelta olímpica nuestro gran chupete suazo todos juntos rayados una última porra para el gran suazo en un momento más solo termine su vuelta olímpica que está ahí posando para las cámaras junto con con su lona gracias todos los rayados unidos y las porras unidas gracias por esa manta y por todo ese apoyo al más grande a Humberto Suazo debemos defender nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación por eso te apoyamos y seguimos por eso te queremos ver luchar teniendo un gran respeto a los rivales que sepan que salimos a ganar Monterrey 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 tu color azul y grande es mi bandera de ilusión Monterrey Monterrey es un canto de alegría que nace en el corazón por eso arriba el Monterrey por eso arriba el Monterrey arriba el Monterrey arriba el Monterrey por eso nos sentimos orgullosos de permitir que el Monterrey Venga, Estadio de M&A todos juntos una porra de despedida todo el mundo arriba, rayados, venga todo el mundo arriba, 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 arriba la porra para despedir Humberto y la porra dice una, dos, tres chiquitibuna a la bimbomba a la bimbomba a la bimbomba suazo, suazo ra, ra, ra a la bimbomba que lo quiera más puedo la pegada al corazón queremos